En lo que tiene que ver con los planes Navidad y Cuadrantes Seguros, la Policía realiza puestos móviles para ejercer algunos controles en cualquier punto del municipio lo más concurridos y neurálgicos. Obviamente se están haciendo en diferentes partes con el fin de requisar, solicitar antecedentes a las personas que ambulan por las diferentes vías de la ciudad. Así mismo tenemos nosotros instalado un servicio en la parte excéntrica, especialmente en el sector del Dulce Nombre y del mercado, sitios donde la gran mayoría de población flotante y la misma comunidad cañera salen a hacer sus compras y conscientes nosotros que el delincuente anda al acecho. Por eso tenemos policiales cubriendo estos servicios. Según las estadísticas, en diciembre del año anterior se cometieron ocho casos de hurto en la modalidad de fleteo frente a este del 2012, que no se ha presentado ninguno. Como también estos controles donde tenemos nosotros una constante de aproximadamente la incautación de cinco kilos de pólvora a diario, ha arrojado resultados importantes, como es que en este caso y en este mes no se nos haya presentado ningún menor quemado, a diferencia del año inmediatamente anterior, en el mismo mes del 2011, que se llevaban seis menores, dos de esos de gravedad. Las acciones de control se están extendiendo a las vías de acceso del municipio. Las acciones de control se están extendiendo a las vías de acceso del municipio.